¿Qué es Kanban? Kanban es un método sistémico derivado de Línea Agile, que garantiza que los equipos extraigan elementos de trabajo, también conocidos como tarjetas Kanban, a través de un proceso. De este modo, se logra una entrega continua mientras se asegura que el trabajo en curso esté limitado para optimizar el flujo. La implementación exitosa de Kanban no está completa sin asegurarse de que se cumplan todas sus reglas fundamentales y de que tu equipo las aplique sin realizar cambios importantes en su proceso actual. Las reglas fundamentales de Kanban son visualización del flujo de trabajo, aplicación de límites a los trabajos en curso, medición y gestión del flujo, mantener explícitas las políticas del proceso y reconocer las oportunidades de mejora del proceso. Puedes obtener más información sobre cómo se desarrollaron estas reglas en nuestro vídeo sobre la rica historia de Kanban. Por ahora, echemos un vistazo a cómo implementar Kanban en tu equipo. Este sistema de gestión del flujo de trabajo es fácil de introducir y mantener. Sigue estas pocas reglas sencillas para revolucionar la forma como trabajas y percibes las tareas. Así que, sin más preámbulos, aumentemos tu productividad y reduzcamos el desperdicio yéndonos directamente al primer paso. Paso 1. Visualizar el flujo de trabajo. Para ser eficaz, tu equipo necesita visualizar el flujo de trabajo. Para ello, divide el proceso en pasos distintivos y haz el seguimiento del flujo de trabajo en un tablero Kanban. Los tableros Kanban son radiadores de información que comunican el estado del trabajo a todo el equipo, fomentando así la comunicación y la colaboración en equipo. Paso 2. Limitar el trabajo en curso. Nadie se beneficia de tener mucho trabajo en curso sin nada que mostrar al final del día. Kanban te permite controlar el trabajo en curso para garantizar el máximo flujo de un elemento de principio a fin. Paso 3. Medir y administrar el flujo. No se puede administrar lo que se mide. Kanban se enfoca en garantizar un flujo de trabajo fácil y altamente fluido, al mismo tiempo que te da las herramientas para medirlo e identificar los cuellos de botella. Paso 4. Hacer explícitas las políticas del proceso. La calidad debe integrarse en el proceso, no comprobarse más tarde. Reduce los defectos y mejora el flujo asegurándote de que las políticas del proceso sean explícitas y conocidas por todos. Paso 5. Reconocer las oportunidades de mejora del proceso. Una vez que hayas implementado los pasos anteriores, puedes concentrarte en identificar los cuellos de botella e introducir mejoras graduales en todo el proceso. Estos son los pasos esenciales para implementar con éxito el método Kanban en tu equipo. Entonces, ¿a qué esperas? Mejora tu flujo de trabajo, regístrate en KanbanTour.com y comienza hoy mismo a trabajar con Kanban.